Lo que me inspira a mí desde la fotografía es la pasión, más que todo, siempre tratar de transmitir lo que sucede en las marchas. Yo utilizo la fotografía como militancia, quizás no partidaria, pero sí una militancia de qué es la lucha de la mujer hoy en día. Saco fotografías desde los 14 años, voy a las marchas desde más chica quizás, siempre tratando de transmitir el dolor, la fuerza, que te encontrás ahí cada vez que vas. Quizás no conoces a nadie, pero siempre encontrás algún brazo del cual apoyarte. Las empatías de las mujeres que existen ahí, siempre trato de transmitirlo, el cariño también, la ternura. Son espacios de encuentro donde todo tipo de emoción transita, desde el dolor, desde el amor, mujeres grandes como hasta las más chicas. siempre trato de capturar eso a través de mi fotografía. Y poder transmitir todo eso que nos mencionas a través del arte, ¿no? Como lo es la fotografía. Claro, sí. Siempre trato de captar el momento justo, el momento exacto, donde se puede llegar a sentir eso quizás. Lo que uno ve es muy difícil transmitir emociones desde lo visual. Tratar de captar el momento justo es muy preciso y es lo que siempre intento hacer. Decías que empezaste a sacar fotos desde muy chica. ¿Cómo comenzó ese interés por la fotografía? Desde una cámara compacta, esas de bolsillos chiquititas, fotografiar lo que veía, lo que me parecía fascinante del mundo, los pequeños destellos de la vida, digamos. Y de ahí empecé el curso acá de la universidad, que estoy completamente agradecida, gracias a la universidad pública y gratuita que pude hacer ese curso, que es un curso quizás básico de fotografía con el profesor Lucas Ortiz. Pero eso es lo que me abrió las alas para poder estar donde estoy yo ahora. Y bueno, claramente con el tiempo ir comprando un equipo nuevo, más adecuado de lo que yo buscaba o necesitaba, pero siempre desde pequeños pasos y todo el esfuerzo. Gracias.